El Foro Nacional de Meteorología y Comunicación ha congregado en Valencia a los expertos españoles de la climatología. Miembros de la Agencia Estatal de Meteorología, investigadores y meteorólogos de televisión se han unido para analizar los retos de informar sobre el cambio climático y promover un pacto de las cadenas de televisión contra este fenómeno. Es fundamental el poder trasladar la información a la sociedad sobre lo que está pasando con el clima. Desde el punto de vista científico está muy claro, hay toda una serie de evidencias, pero esas evidencias hay que saberlas trasladar a la sociedad. Y ahí es donde juegan, tienen un papel fundamental los medios de comunicación y especialmente los hombres y mujeres del tiempo, que en muchos casos tienen la doble vertiente, la vertiente de comunicador meteorológico y la vertiente de científico. Los participantes coinciden en la importancia de una sociedad bien informada sobre los efectos que puede acarrear el cambio climático. A su vez, insisten en la importancia de buscar y promover iniciativas para amortiguar y combatir este problema. Yo creo que tenemos que dar un paso más y es buscar las iniciativas o acciones que nos ayuden a amortiguar y qué podemos hacer. Mónica López destaca la dificultad de encontrar las claves para transmitir bien la información a la ciudadanía a la vez que se mantiene la atención. Es complicado encontrar las claves para hacerlo entendible y sobre todo hacerlo entretenido y que el espectador lo vea y lo quiera ver a gusto, que no se harte de escucharnos y encontrar cuál es el equilibrio, cuál es la manera de hacerlo bien, es complicado. Los expertos coinciden. Todavía estamos a tiempo de evitar un problema que puede llegar a ser muy grave.